Música Que sueñen con su amor Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñen con su amor Música Y en el cabello negro Y ojos color marrón Mira siempre de frente Con mucha decisión Pero con las mujeres Y en la timidez Sonríe con dulzura Pero con alfibes Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñen con su amor Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñen con su amor Música Cuando tiene una chica Él sabe conseguir Todo lo que pretende Con solo sonreír Siempre la espira fijo Todas las cosas de pasión Y ama con tanta fuerza Que parece un ciclo Que sueñen con su amor Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñen con su amor Ese es mi amigo el Puma Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñen con su amor Noche de amantes Perdidos Noche de viejas Memorias De amores solos y olvidos En cada amante Una historia La calle está Desolada Y hay mucho frío En mi almohada Ya no tengo De tu aliento El calor que acostumbraba Mi corazón ya desfecho Mi mano desesperada Buscándote por el lecho Más de ti No queda nada Más de ti No queda nada No queda nada No queda nada Noche de noches pasadas Cuando tu amor yo te guía Si hay una ley sobre amores Te juro no lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existen leyes ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores Porque soy un condenador No existen leyes sobre amores No existen leyes sobre amores No existen leyes sobre amores Que ofrezco un castillo de ilusión Y yo tengo para darle tan solo Cosas buenas No existen leyes sobre amores 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 Y los hombres envidian mi suerte, lo común se transforma ante mí. Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti. Esta noche especial en que estás junto a ti, con mi amor a tus pies, aferrado de ti. Ha de ser de los noves para siempre, verás, y que el tiempo no habrá de borrar nunca más. Vamos a caminar, y después, y después a cenar, y más tarde, más tarde a bailar en el viejo salón y allí. Una nueva canción, la canción que yo te prometí. Mira, y los hombres envidian mi suerte, y lo común se transforma ante mí. Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti. O mejor, orgulloso te llevo del brazo y San Juan se arrodilla ante ti. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme de ti. Estar aquí es de verdad para mí una felicidad muy, pero muy grande. Y a la vez, esta noche, también no deja de tener su pequeña tristeza, pues. Esa es la última presentación en estos pocos días que me tocaron vivir junto a ustedes. Pero en verdad yo vine porque los necesito, sinceramente. Los amo mucho, de verdad. Me hacen sentir tan bien, que yo creo que es la mejor terapia que yo he encontrado en mi vida. Venir a esta isla tan maravillosa. Pero porque la hacen ustedes maravillosa. Gracias por estar conmigo durante ya 25 años, que no es un día. Estoy esperando, me gustaría, si se pudiera hacer, tener la ciudadanía de puertorriqueño. Está claro. Que no tiene nada que ver con lo demás. Ya es verdad. Como les decía, 25 años que estamos festejando juntos en este momento. Imaginen ustedes, que ya el año que viene, voy a volver, pero ya para festejar los 20 años con Puerto Rico. 25 de cantante y 20 de venir aquí. Caray, qué buenos que son, cómo me aguantan. Entonces, como decíamos, vamos a hacer un pequeño raconto de canciones. De todas aquellas cosas que ustedes a través de todos estos años fueron eligiendo. Que las fueron haciendo éxito permanentemente. Que gracias a ustedes, y a esa consecuencia, yo puedo estar una noche más con ustedes. Gracias al Señor, de verdad. Vamos a... Gracias. Vamos a empezar a recordar... Las canciones... Una de ellas que yo recuerdo cuando llegué aquí, yo debuté en un hotel en el Condado Beach. Un lugar que se llamaba El Patio del Fauno. Yo primero creí que era por mí la cosa. Después me enteré que ella se llamaba así antes de que yo existiera. Bueno, eso me tranquilizó. Y recuerdo que... Yo entré con un miedo, temblando desesperadamente. Yo dije, ¿y esta gente? ¿Qué va a pasar después de esto? Yo creo que me aplaudieron de miedo. Porque yo el tema que él lo canté, más o menos así, y todavía en esa época no sé. Este estilo mucho como que no... No se conocía. No sé si tendrás en tu vida Quien que te quería Como Luis Sergio No sé si querrán abrazarte Después de amarte Como Luis Sergio No sé Si tendrás quien te espere O que desespere Como Luis Sergio No sé si tendrás quien te espere O que te regale Como Luis Sergio Tendrás Quien te lleve las rosas en cada mañana Como Luis Sergio Tendrás Quien te lleve de besos En cada regreso Como Luis Sergio No sé No sé Si tendrás otra mujer Que te queme Tanto Como Luis Sergio Jamás Nunca Te esperas Quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Sergio Jamás Nunca Te esperas Quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Sergio Tendrás Tendrás Quien te lleve las rosas En cada mañana Como Luis Padre Tendrás Otro hoguero Que te quede tanto Como Luis Sergio No sé No sé No sé No sé si tendrás otra mujer Que te queme Tanto Como Luis Sergio Jamás Nunca Tendrás Quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Sergio Las nunca Tendrás Tendrás Quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Sergio Dios No sé si tendrás otra mujer No sé si tendrás otra mujer No sé si tendrás otra mujer Como muy fuerte Pero yo dije En aquel momento No vamos a exponer Algo como para suavizar La imagen Sino bueno Que lo escribí Un agresivo total Y entonces recuerdo Que comencé a cantar Una canción Y yo sentía suspiros Y susurros En las butacas Y pasaban tantas cosas Que no puedo decir Porque está la tele hoy Primero la cosa Dice algo así como Donde mis manos Se dilatan Se comprimen Y arrebatan El color de tu triga La métrica La métrica La métrica De tus amores Para calmar Los viejos no lo ves Con el pan de tu triga Triga, triga Al con el pan de tu triga Triga, triga Tengo la vida Y en mi amor Y en mi amor Rosada Rosa del sol Yo soy el dueño De tu trigo Soy el molino De tu alma Ay, treba, dame tu suco y dame vida, borra mi tiempo y esta erigida. Ay, si ya es mío, tu trígula, 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 que si ya es mío, tu trígula. Río maduro, robo quizás de los años, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu alma. Ay, treba, dame tu suco y dame vida, borra mi tiempo y esta erigida. Ay, treba, dame tu suco y dame vida, borra mi tiempo y esta erigida. Buenas noches Linda hora de llegar Vamos a esperar que se acomoden ¿Verdad? Porque hay unos que están levantando los pies Apúlate, córrete ¿Ya está mi amor? Vamos a comenzar Maestro, por favor Gracias, que venís más temprano en mi vida ¿Vos tuviste un parto o qué? No puedo concebir Que vuelvas a partir Si apenas has llegado Quisiera yo creer Que puedes comprender Mi amor desesperado En esta habitación Se muere una pasión En horas de sol Viberante de emoción Palmiña un corazón Espera tu llegar Y cuando estás aquí Te amarras junto a mí Volviéndome a la vida Tus labios al besar Me obligan a olvidar Me obligan a olvidar Cerrando mis heridas Y vuelves a marchar Y yo hago mis heridas Y yo hago mis heridas Mas tú igual te alejas Mañana será igual Mañana será igual Historia sin final Me amarras Me amarras Y me amarras Y vuelves a marchar Y yo a agonizar Mas tú igual te arreglas Mañana será igual Historia sin final Me amas Y me dejas Me amas Y me dejas Y penas Y penas Y penas Hay dentro de mí Y ya no se irá Porque a mi lado Tú no estás Te recordaré Como algo que fue Solo un sueño No puso nada más Nadie me daría Dos días de vida Por la forma en que me encuentro Tengo la mirada Tengo la mirada De ansiedad vacía Ya no hay alegría Donde voy Solo hay penas Y penas Y penas Y penas Y penas Y penas 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 Y penas Hay dentro de mí Y ya no se irá Porque a mi lado Tú no estás Ayer, leyendo el diario Supe que te casaste Tu foto sonreí Qué bien que simulaste Llevabas traje largo Y un flamante marido Que sonreía pensando Llevarla no a morir Las páginas sociales Me auguraban la dicha De ser tú la señora De toda mi destino Y ya con muchos apellidos Posición importante Joven, joven en Gil, bonita Y el mundo perderá Ayer, ayer, ayer leyendo el diario Supe que te casaste Pero las páginas sociales No cuentan Porque estás muy agresiva Porque estás muy agresiva La mirada siempre esquiva Vida mía Se te nota Se te nota Porque finges al hablarme Y se te nota Y se te nota Y se te nota Se te nota Que ya vuelves en tu paso Y se te nota Y se te nota Y se te nota Que ya vuelves en tu paso Y se te nota Y se te nota Una canción Una canción La cual yo quiero mucho Pues es uno de los temas Que allá por aquellas épocas Del 60 Me dio Grandes satisfacciones Quizá Por aquello de Que todo lo bueno Y lo malo Se castiga o se recompensa En esta vida Les voy a contar Un poquito La historia de la canción Como para que En fin Vayan conociendo Algunas cosas De todas Esta cantidad De recuerdos Que estamos trayendo aquí Al escenario Esta noche Este tema Nació Luego que Un amigo mío Que se había Criado conmigo En mi barrio Saliera de la cárcel Estuvo detenido Pagó su delito Y ustedes saben que Para la gran mayoría De ellos Salen como marcados A fuego Porque la sociedad Luego les da la espalda Es como que nadie Quiere Tener nada que ver Con Un expresidiario Aunque haya Pagado Absolutamente Su condena Y haya salido Bajo la mejor Buena conducta Que puede llegar a imaginarse Somos así Esa es la realidad Somos bastante Poco cristianos En eso Razón por la cual Se encontró conmigo Me contó Lo duro que había sido Estar allí adentro Varios años Y a él le gustaba Mucho la canción Le gustaba estar Un poco en esto Y me trajo una idea Originalmente No era así Pero fuimos trabajando Juntos Porque yo creí Que debía hacerlo Más allá De un éxito O no Sencillamente Para poder Ayudar A un hermano Que había caído En desgracia A sobrevivir Grabé la canción Y fue un tremendo Éxito Por eso digo Que quizá Dios me recompensó Yo no lo sabía Y siempre la recuerdo Con muchísimo cariño Era aquella canción Que seguro Ustedes la recordarán Tan bien como yo Que hermosas Son las manos De lo humilde Labrador Que se sumen En la tierra Que trabajan Solas son Que bonitas Son las manos De una novia En el altar Y qué tristes Son las manos Que van a Un funeral Diga usted Si hay más ternura Que se pueda Imaginar Que en las manos Pequeñitas De los niños Al rezar Y todo aquel Que tenga madre No podrá Jamás negar Que las manos De una madre No se puede Comparar Aquel que Aquel que no la tenga Que perdone mi canción Yo solo quiero Hablar de manos Y para mí Las de madre Si las de madre Esas son Pero hay manos Que son garras Segadas Con la ambición Que ordenan A la guerra Y causa Desolación Pero hay dos manos Que el hombre Hace tiempo Ya hace tiempo Que olvidó Son manos Que fueron golpeadas Humilladas Por el orden Y el rencor Son manos Manos que hicieron Milagros Manos que dieron amor Por favor Miren bien Quiero que vean Pues son las manos De Dios A la guerra ¡Aplausos! Aplausos 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 Y dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego, y dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Sin tu fuego se apagó mi vida desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende sin le faltar tu mirar. Soy ceniza que nadie me coge, soy un viento más. Y en la noche el arca mi grito te ayuda y se escuchará. Y dame fuego, dame, dame fuego, 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 dame el fuego de tu amor. A ver ustedes, dame fuego, 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 dame fuego. Las veo como que están como para revolear la cartera ya. Pero yo estoy seguro que si se bajan un poco los corsés, se aflojan los brasier, como para tomar más aire, seguro que sale mil veces más fuerte. ¿Quién empieza? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la gente apretada y dónde está la gente floja? Dividamos la sala. Esa es la línea. Ustedes, primero calladitas la boca. ¿Ok? Absolutamente. De aquí. De acá. De ahí. Para allá. Atención. Abre esas manitos. Bien fuerte. Amoritos, con toda la fuerza, ¿eh? ¡Y dame fuego! ¡Una! ¡Esa! ¡Stop! ¡Hijas del rigor! Ok, silencio, mamitas, ahora. Está claro. ¿Se animan a destruirlos? A ver si es cierto. Con toda la fuerza, ¿eh? Y arriba, ¿qué? ¡Va! Y dame fuego. Dame, dame. ¡Más fuerte! Y dame fuego. ¡Stop! ¿Bien? Es muy fácil de decidir esto. Realmente, de las dos partes, las mujeres con más feeling, está de este lado. ¡Bravo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Balú! ¿Y por qué no se bajaron lo que yo les dije? Y se aflojaron allá. ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Bravo! ¿A ustedes les parece que le podemos dar una chance más? ¡Balú! ¡Cómo que no! Si ustedes ya saben lo que saben. ¿Qué problema tienen, verdad? Muchachas. ¿Aceptan una oportunidad más? ¿Sí o no? ¿Si es cierto? ¡Abre esas manos! ¡Y de pie! ¡Vamos! ¡Arriba que las quiero ver! ¡A ver quiénes son y quiénes no! ¡Arriba todas las manos! ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Y allá al medio, ¿qué? ¡Arriba, mamá! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ara! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame! ¡Contéstenles ustedes! ¡A ver arriba de pie, vamos! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Vamos juntos! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Y dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Vamos! Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me deje Si no te alcanza mi amor Vida mía no te quejes Voy a abrazarme a tus pies Como lo hice aquel día Cuanto abrazado a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que este amor se fue muriendo Y por eso vida mía Que me dejes hoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor Vida mía no te quejes Tantas cosas han pasado Que este amor se fue muriendo Y por eso vida mía Que me dejes Que me dejes Que me dejes Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor Vida mía no te quejes Que no, que no, que no, que no Vida mía No te quejes No te quejes No te quejes No, 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 no 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 Gracias a Muni Un aplauso muy grande A señorita, a Muni, un placer Un placer Un gusto nuestro Bien fuerte, che Gracias Ese número, maestro Para castigar a las señoras un poco Vamos a darles con un... Bien Señoras ¿Cuántas señoras casadas hay esta noche aquí? Que se pongan de pie las casadas, a ver Que se pongan de pie las solteras Las que se quedan sentadas Si no, en ninguna de las dos Porque está con los maridos al lado Mirá Qué fácil se da cuenta uno ¿Tú ves? Bien Señoras mías, queridas Les voy a cantar una canción Que siempre se arma Que es motivo de polémica Y en muchos de los casos de divorcio Está No, te lo dije ¿Qué dijiste tú? ¿Te vas a divorciar, mamá? ¿Estás en eso? Ya por mí Tú ves que en el embeleco que me meten a mí Porque es cierto Hay una cosa que es así Mayormente La mujer cuando tú la conoces Lo bajas de Papito Príncipe mío Mi Bugs Van Mi Topo Gillo Te casas y hablas de Oye, imbécil, ven Tú las conoces Mira Y son unas Unas cinturitas así Y siguen Y es una cosa Que las manos Están desesperadas Porque no sabes por dónde empezar A medida que pasan los años Y si hay más cinturitas Las manos no te alcanzan Porque no sabes por dónde Empezás para agarrarlas ¿Verdad o no? Como le dan el mofongo acá Eso Mira a mí Yo llegué más delgado a la isla Me puso cómico Arrojo una bichuela Pernil y todas esas cosas Mira cómo estoy Bueno Les decía queridas mías Y es cierto Porque aparte Entran en una cuestión Que es la rutina ¿Verdad? Total ya está el chivo en el lazo ¿Qué me importa? ¿Eh? Empiezan a hacer lo mismo Todos los días Hasta el día Cocinan tal cosa Hacia el lunes Hacia arrojo una bichuela El martes pernil El miércoles hamburguesas Y volvemos y dicen No queridas No es posible Hay que poner la imaginación En la cocina Y en la otra Cocina ¿Verdad? Alguna pirueta nueva Algún malabarismo distinto Cosa de que el hombre Tú sabes Que un camisón diferente Que algo así como más ¿No? Más para la entrega No que para el rey Para la entrega Porque si no ¿Qué ocurre? Con el tiempo y la rutina Puede llegar a morirse El amor El matrimonio Y muchas veces entonces Serán casos Como este Donde el hombre Trata de explicar El don de Luis Se los va a decir Más o menos Así Tantos años juntos Bajo el mismo techo La misma rutina de siempre En el lecho Recordar el día Por lo que cocinas Y hasta imaginarme Lo que te imaginas Ver pasar el tiempo Invierno Verano Sentir que no siento El calor De tu mano Veré morir la noche En la misma ventana Sabiendo que un día Igual al de hoy Será el de mañana Y vi como le dicen Chancé al abandono Sin tenerme en cuenta Y no No te lo perdono Por eso Señora Quiero preguntarle ¿Quién cree de nosotros? Que ha sido el culpable Y me perdí con ella Y eso Eso es lamentable Pero fue distinta Señora Y eso Es justificable Pues fue como una rosa En un campo de espinas Desatomizadas Y adiós la rutina Y fueron otras manos Señora Las que me tocaron Fueron otros Tapios Los que me besaron Y olvidé la hora Y el día que era Pues como avaliante Hasta comí afuera Y por eso señora Le pido disculpas Mira yo Sé que a mí me toca Gran parte de culpa Pero Que usted me perdone Esta vez quisiera Y que olvide todo Porque esto le puede Pasar a cualquiera Que traje especialmente para estrenar aquí en Puerto Rico Es una canción que yo quiero muchísimo Pues no es de mi autoría precisamente Es un autor argentino Que ha tenido grandes éxitos En el repertorio supongamos de Luis Miguel Y de mucha otra gente Este muchacho argentino escribió una canción que Me la hizo a medida Puesto que habla de Buenos Aires Habla del amor en Buenos Aires Y habla de De mi barrio Donde yo nací Un barrio tan especial Un barrio con una Profunda raíz de tango Un barrio donde tú caminas y puedes ver Los días de sol Sobre el puente Los puentes Los pintores Muchas veces Los grupos de muchachos con guitarras Es un barrio donde la bohemia se respira Como se respira El olor a las glicinas Que no sé si las conocen Son unas flores muy hermosas Que crecen En las enredaderas En los patios Donde tenemos un terraplén Donde pasa el tren Y debajo gritamos Para que se cumplieran nuestros deseos De muchachos pobres Ese terraplén donde El gran poeta Homero Manzi Lo nombró y lo inmortalizó En letras como Como el tango sur De todo eso les quiero contar Pues Es un poco Que me quiero llevar a Puerto Rico A Valentín Alcina Acompáñenme por favor Maestro El amor es libre Libre como el viento Que reposa libre Sin tener secretos Es como un racimo De maduras uvas Que se saborea Y que no se apura Y me importa Y me importa poco Lo que están hablando Porque no preciso De ningún contrato Para mal me alcanza Con que estés conmigo Y saberlo mucho Que te necesito Hoy ven a cominar Buenos Aires tiene Hoy un sol primadral Y aquel señor Pondrá en su tela Al pintar Todo el paisaje De tus ojos Y tu oligar Ven a caminar La bohemia simple De una calle De arraba Con yo mero aún Espera todo el Terrable Al caer la tarde Con un pájaro En la voz Igual que este amor Igual que este amor Y te amo tanto Como a las glicinas De los viejos patios De mi puente al cine Como amé Como amé A los años Tiernos de la infancia Donde solo un sueño Ya era una esperanza Y ven a caminar Buenos Aires tiene Hoy un sol primadral Y aquel señor Pondrá en su tela Al pintar Todo el paisaje De tus ojos Y tu andar Ven a caminar Ven a caminar La bohemia simple De una calle De arraba Con yo mero aún Es Ella todo el Terrable Al morir la tarde Con un pájaro En la voz Igual que este amor Igual que este amor Igual que este amor Ven a caminar Ven a caminar Ven Vamos Ven a caminar 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 As tú O Y Y Y Y Y Y Por Para ustedes Gracias por venir conmigo Gracias Y ya que estamos sentados, ya que han venido No rompamos este clima de tanto amor maestro Ya, por favor, ya La noche Se perdió en tu pelo La luna Se perdió en tu pelo Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar el gran pie Tóca Tóca, tóca, tóca Sonido Ay, grúzame Más manos Cabrín suras Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Y mi corazón Ten en horas Que sin prisa Pum Pum Caricias Que nos da el amor Cabrillo Muy despacio Te odio Que nos da el amor Entre la penumbra De un suave imperio Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y ya nada importa, te quiero La vida Solita, sí Si quieres Yo te doy el amor Pero no me pinta Pero déjame hacer Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pida Que no te ame así Así, así, aquí Así, así Que no te ame así Así, así, así Que no te ame así 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 Así No te ame 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 así Gigante 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 Decí que está la televisión Sino las cosas Que podrían pasar Ah, hablando que está la televisión Ya estamos Que pague, que Ah, yo qué Ya estamos abriéndome loco Y que otra vez Ah, no Vamos a A presentarles a los señores músicos Que me acompañan esta noche Y todo el personal técnico ¿O no es verdad? ¿Eh? Yo creo que tengo que decir Que la iluminación de este espectáculo Fue montada por el señor Don Ricardo López Trabajando en colaboración Con el señor Osgurando López Argentina y Puerto Rico Respectivamente Un aplauso muy grande para ellos Y por supuesto A toda la gente de esta casa Compañeros trombollistas Carpinteros En fin, toda la gente que hace posible Que esto realmente pueda llevarse Hasta todos ustedes Un aplauso para ellos Vamos Son los de aquí, muchachas El sonido, el estupendo sonido A cargo de Don Juan José Pardo De Argentina Más conocido por Robert Jones Y Harry Y toda la gente En el equipo también de la casa Un aplauso muy grande para ellos Vámonos Sí, vámonos Vámonos Que si no me bajan el micrófono Eso Y ahora sí En los teclados De Argentina El maestro Leonardo Bozzaglioli En la batería De Argentina El maestro Don Daniel Morel De Argentina En los teclados Jorge Bertinecic De Puerto Rico Con la guitarra José González Gracias José Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias de verdad Un aplauso para Murilo Ser Que antes estuvieron trabajando con nosotros Vamos, gracias Gracias ¡Qué fuerte, venga! Y de Argentina ¡Para el mundo! En la dirección De este espectáculo Arreglos Adaptaciones Del maestro Don Víctor Caro Y ahora sí ¡Para ti! ¡Te llegó la hora! A ver esas manito ¿Dónde está ¡Para el meneíto! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La manito! ¡La manito! ¡Ay, Rosa, Rosa, tan maravillosa! ¡Como blanca, Dios! ¡Como plaguemos! ¡A tomarme con pena! ¡La dulce pena de sufrir! ¡Rosa, Rosa, rosa, me déboca! ¡Esa furia roca! ¡Que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contentarme Tú te serás troza Mientras tanto yo Adonizo por ti Rosa, rosa, pida lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti ¡Ay, Rosa! Dame todos tus sueños Los dueños De tu amor quiero ser ¡Ay, dame! ¡Me toco llenar las heridas! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Junta miel de tenera! Rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contentarme Tú te serás troza Mientras tanto yo Adonizo por ti ¡Ay! Rosa, rosa, pídelo Y que me das pero nunca pidas Que mi amor se muera Es algo que debe morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti ¡Ay! Pero rosa, rosa Pero rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Dios te los bendiga! ¡Hasta la vuelta!